¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Pasiona y bienvenidos una vez más a este canal sobre fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre la historia del apagol, delantero peruano. Estuvo una temporada pasada jugando a Serie B, esta temporada también jugando a Serie B. Pero en este caso está con el Cagliari, la temporada pasada estuvo con el Benevento. Y vamos a hablar un poco de lo que es el destino y las maravillas que le ha deparado al delantero peruano. Porque es un video corto en realidad lo que vamos a hacer, es un poquito aquí más para dar mi opinión de lo que está pasando y lo que ha sucedido un poco con el apagol y sus clubes. Porque recordemos que el apagol estuvo en su mejor momento en el AC Milan, no le fue muy bien. Pero fue el AC Milan después de que ascendiera de la Serie B a la Serie A con el Pescara, donde fue goleador. Y en realidad viene el punto importante, la temporada pasada, y hablando de la temporada pasada, estuvo con el Benevento. Goleador del equipo, se lo bancó, marcaba muchos goles, fue casi goleador de la Serie B en realidad. Si es que no lo fue tan bien, pero por problemas en el club, por gente ahí en las jefaturas, el presidente, los directivos, no les gustaba mucho la padula. Pues lo congelaron, literalmente lo congelaron, no jugaba, lo bancaron. Un delantero que estaba marcando goles porque sí, estaba en una racha goleadora increíble, fue congelado, fue puesto en la banca y ni siquiera jugaba. Y por esa razón fue que la padula, pues sale del Benevento la temporada pasada para esa temporada jugar en el Cagliari. Entonces, por eso es que este video es un poco de opinión y un poco de lo que viene a ser destino o la justicia divina podría decirse. Porque la padula de la temporada está jugando con el Cagliari, es goleador de la Serie B y está en los play-offs de ascenso a la Serie A. O sea, estamos hablando de que un club la temporada pasada, como es el Benevento, estuvo peleando por acceder a la Serie A, no lo logró porque congeló a la padula, en mi opinión. Y la temporada actual, la padula, el delantero congelado, que dejó de jugar porque los directivos lo congelaron, bueno, lo bancaron. Pasó a otro club que ahora está en la posición de ascenso y el club que lo congeló está en las posiciones de descenso actualmente de la Serie B para ir a la Serie C. O sea, aquí viene lo que es la justicia divina, lo que es la justicia del fútbol también. Que también podemos hablar un poquito de lo que es la justicia con el Dortmund, aquí tocando un poco si hablamos de justicia y el fútbol. Y hablemos también de realidad lo que está haciendo la padula en la Serie B. Si no me equivoco, lleva alrededor de 20 goles, un poco más de 20 goles en la Serie B. Marcó un doblete en los play-offs de ascenso de la Serie B, o sea, quedó 2-1 contra el Venecia, con doblete de la padula que pasan a las semis. Y es donde se va a enfrentar a un histórico como es el Luigi Buffon. O sea, están en las semis de ascenso por la padula porque es el valor del equipo, marcó el doblete para pasar a las semifinales. Ahora vamos a hablar un poquito, o sea, aquí ya me duele sinceramente porque Buffon se fue al Parma, su club de toda la vida, aparte de la Juventus, porque quería ascender a ese equipo. Pero la padula es peruano, yo soy peruano y quiero que la padula sienta y que quede bien, pero me da un poco de pena Buffon, ¿saben? Entonces, sinceramente, yo voy ahí con la padula, pero Buffon, quieras o no, yo soy arquero, me duele un poco toda su historia de que también es una historia mítica de volver al Parma para ascenderlo. Pero bueno, ya es ese asunto del destino también, ¿no? Cómo nos ponen en situaciones complicadas para el apoyo. Bueno, el asunto en realidad de este video es que el lugar de la padula fue congelado la temporada pasada, lo bancaron, y no pudo jugar casi los play-offs de ascenso en realidad, no lo jugó, y el Benevento no ascendió. Se fue el club porque estaba congelado, pasó al Cagliari, ahora está jugando los play-offs de ascenso, haciendo doblete y siendo muy importante y goleador de la Serie B, y el Benevento, club que lo congeló, está en la zona de descenso, o sea, ahí está la justicia. Y si hablamos un poco del Dortmund y la justicia divina del fútbol, el Dortmund tuvo todo para ganar la Bundesliga, o sea, el último partido dependió de ellos ganarlo, y con eso ganaban la Bundesliga. Entonces, eso podría ser la justicia divina del fútbol para el Dortmund, que dependía de ellos, pero ya la justicia no puede y Dios no puede hacer todo, ¿no?, por las personas, tipo, tú tienes que aportar, tienes que hacer algo, tipo. Dios les puso, o sea, el Dios del fútbol les puso al Dortmund como, ganen, es suyo si ganan, si hacen las tareas. O sea, los deberes, no los hicieron ni perdieron, entonces el dolor, sí, Marco Royce, también leyenda que no ganó una Bundesliga nunca, pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, déjate un like y compártelo para que más gente lo vea, suscríbete y activa la campanita para que tú te notifique todo lo que suba, y ya nos estamos viendo en los siguientes videos. Chau. Chau.